Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. Ante la falta de ventilación y las elevadas temperaturas que se vive en algunas casas hechas con láminas, cartón y bloques, los niños y jóvenes sufren de fuertes dolores de cabeza debido al calor que se deja sentir en los hogares ubicados en la periferia de la ciudad. Padres de familia de la colonia Nueva Revolución coincidieron en señalar que las altas temperaturas que se han dejado sentir en estos días han afectado a los integrantes de las familias. Aunado a ello, el problema de la escasez de agua se acrecenta aún más. Gente que nosotros venimos y compramos una propiedad aquí y queremos hacer un contrato de agua o... Sí, más que de agua, porque de luz pues no hay nada. Este, no, vamos ahí a Aguas de Saltillo y pedimos los requisitos que se requieran. Ajá. Y lamentablemente nos dicen que no pueden hacer este, ¿cómo se llama? Un contrato, no podemos hacer un contrato porque hay mucho deudo en esta parte. Un contrato, no podemos hacer un contrato porque hay mucho deudo en esta parte.